¡Muy buenos a todos entrenadores Pokémon! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad que es un vídeo yo creo que la mar de útil para toda la comunidad de Pokémon GO porque es donde encontrar y cómo conseguir todos los Pokémon de Pokémon GO. Cuando salió este juego los administradores digamos dijeron que el concepto del juego no era conseguir todos sino pasándote, o sea pasártelo bien subiendo de nivel y consiguiendo los Pokémon que había en tu zona y si algún día viajabas o lo que sea pues los de diferentes zonas ya sean montañosas, ya sean acuáticas, ya sean lo que sea ¿no? Entonces yo investigando porque a mí sí me gustaría tener todos los Pokémon en Pokémon GO antes de que metan los Pokémon de Yoto porque ya sabéis que los van a ir metiendo poco a poco, incluso los legendarios, cuando hagan los eventos estos para conseguirlos, pues a mí me gustaría obtenerlos todos. Pero como ya sabréis yo vivo en una zona de España, Madrid Centro, vamos, en la que no hay playa por lo cual los Pokémon de agua para mí estarían vetados. Pero he encontrado una gráfica, una página web que ha hecho una especie de estudio de cómo conseguir todos los Pokémon sin moverte en exceso de tu zona porque lógicamente te vas a tener que mover pero no demasiado. Así que bueno, vamos a pasar con el vídeo que si no me enrollo. Voy a ir tipo por tipo y diciendo qué Pokémon vais a encontrar según el tipo. Ya sabéis que muchos son varios tipos, es decir, dos tipos. Pueden ser, yo que sé, normal fuego, agua, yo que sé, volador. O sea que voy a ir tipo por tipo. Vamos a empezar. Los normal son los Pokémon que aparecen con mayor frecuencia y más o menos en cualquier lado, desde tu propia casa hasta en plena calle, por lo que no te será difícil conseguirlos. Es decir, que de estos vamos a tener bastantes. Así que en total tienes 22 Pokémon de tipo normal, que serían Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Rattata, Raticate, Spearow, Fearow, Jigglypoo. Wigglytuff, Meowth, Persian, Farfetch'd, Doduo, Dodrio, Lickitung, Chansey, Kangaskhan, Tauros, Ditto, Eevee, Porygon y Snorlax. Os cuento. Todos estos Pokémon aparecen, como he dicho, en todos los sitios. La cuestión es que cuanto más nivel tengáis, más raros os saldrán. Por ejemplo, Kangaskhan y Tauros salen cuando ya se ha alcanzado un nivel, no sé si era el 11 o el 12, ponía en la página. De todas maneras os la dejaré en la descripción para que le echéis un ojo. Así que todos estos Pokémon nos irán saliendo, pero según hayáis cazando Pokémon repetidos. O sea, yo de la gran mayoría los tengo los de aquí, los de normal. Así que nada, vamos a pasar con los Pokémon de tipo fuego. Puedes encontrarlos en zonas residenciales, pero sobre todo en lugares con climas cálidos y con altas temperaturas, como zonas secas o la propia arena de la playa. En total hay 12 Pokémon de tipo fuego, que son Charmander, Charmeleon, Charizard, Bullpix, Ninetales, Growlithe, Arcanine, Ponita, Rápidas, Magmar y Flareon. Vale, pasemos a los Pokémon de tipo agua. Como os ha indicado, lugares como embalses, playas, ríos y torrentes son ideales para los 32 Pokémon de tipo agua. No es necesario irte a la playa, pero sí que te saldrá una gran cantidad de estos Pokémon. Pero si es una planicie de agua muy grande y extensa, pues también te pueden salir. Los Pokémon de tipo agua son bastantes, como he dicho 32. Squirtle, Wartoltle, Blastoise, Psyduck, Goldag, Poliwag, Poliwyr, Polirath, Tentacool, Tentacruel, Slowpoke, Slowbro, Cell, Dugon, Seldr, Cloyster, Krabby, Kingler, Horsea, Sidra, Omanite, Omastar, Kabuto, Kabutops, Goldeen, Seekin, Stardew, Starmie, Magikarp, Gyarados, Lapras y Vaporeon. Vale, vamos a pasar con los Pokémon de tipo planta, que estos también son bastante comunes. Están más concentrados en zonas forestales y con mucha hierba, aunque también puedes encontrarlos en parques y jardines. Los 14 Pokémon de tipo planta que puedes capturar son Bulbasur, Ibisur, Venusur, Odis, Gloom, Vileplum, Belsprud, Whipping Bell, Victribble, Execute, Executor, Tangela, Paras y Paras. Pasamos a los Pokémon de tipo roca. Puedes encontrarlos curiosamente en centros comerciales, pero también en estaciones de tren, autopistas, aparcamientos y ciudades. Son bastante comunes, lugares donde haya mucha presencia de rocas. Hay disponibles 11 Pokémon que son Geodude, Graveler, Golem, Onix, Raihor, Raidon, Omanite, Omastar, Kabuto, Kabutopsi, Aerodactin. Vamos a pasar a sus vecinos, los Pokémon de tipo tierra. Se sitúan en zonas más fangosas, como las zanjas y arroyos, pero también los puedes encontrar en las ciudades. Los 14 Pokémon de tipo tierra que puedes capturar son Sandriu, Sandlass, Diglett, Ductrío, Geodude, Graveler, Golem, Onix, Cubon, Marowak, Raihor, Raidon, Nidoqueen y Nidoking. Vamos a pasar a los Pokémon de tipo bicho, que viven en zonas similares a los Pokémon de tipo planta, por lo que si os encontráis un Pokémon de tipo planta, es probable que cerca tengáis también Pokémon de tipo bicho. Tendrás que buscarlos en jardines, bosques, granjas, etc. Hay 12 Pokémon de tipo bicho, los cuales son Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Vidril, Paras, Paraset, Venonat, Venomoth, Cider y Pinsir. Pokémon de tipo eléctrico. Puedes buscarlos en zonas catalogadas como Industriales, en Universidades, Parques Industriales, Polígonos y Colegios. Los 9 Pokémon de tipo eléctrico disponibles en la aplicación actualmente son Pikachu, Raichu, Magnemid, Magneton, Voltor, Electrode, Electabuse y Jolteon. Todo hay que decir que a pesar de que estos Pokémon salen en estas zonas, también te pueden aparecer en otras, pero lo más común sería en dichas zonas. Es el estudio que digo que han hecho una página web que os dejaré en la descripción para que le echéis un ojo si os apetece. Vale, pasemos a los 3 dragones que hay en el juego actualmente, que como digo son solo 3, y aparecen en zonas catalogadas como de interés, que suelen ser lugares emblemáticos. Cualquier sitio, yo que sé, la Torre Eiffel, las 4 torres aquí en Madrid, o sea, hay muchos sitios que estén catalogados como de interés o zonas emblemáticas. Saldrán Dratini, Dragonair y Dragonite. No hay más Pokémon de tipo dragón, así que esto es lo que hay. Y son los más difíciles de encontrar. De hecho, he de decir que en un huevo de 10 kilómetros que caminé me salió un Dratini con 23 caramelos para evolucionarle a Dragonair. O sea que también pueden aparecer huevos de 10 kilómetros. Vale, vamos con el tipo Hada. Mucha gente nos habrá fijado, pero sí que está incluido el tipo Hada. Al igual que está incluido el tipo Acero y el tipo Siniestro, aunque todavía del Siniestro no hay Pokémon porque los metieron en Yoto. Y de Acero, Magnemite y Magneton creo que los cambiaron a Cero, al igual que estos Pokémon de tipo Hada, así que vamos con ellos. Los Pokémon de tipo Hada son similares a los tipo Dragón, pues aparecen mayormente en zonas de interés, pero también los encontrarás en iglesias o cementerios. Pero también cabe la posibilidad de encontrarlos en la propia calle. Los 5 Pokémon disponibles son Clefairy, Clefable, Jigglytuff, Wigglytuff y Mr. Mine. Aquí los tenéis, a los 5 Pokémon de tipo Hada. Vamos a pasar con los Pokémon de tipo Lucha. Los encontrarás en gimnasios, en estadios deportivos y en aparcamientos. En total puedes capturar 8, que son Monkey, Primip, Macho, Machoke, Machamp, Hitmonlee, Hitmonchan y Poliwrath. Pokémon de tipo Veneno. Son similares a los Pokémon de tipo Planta y Bicho, por lo que estarán bastante juntos a la hora de encontrarlos. Muchos de ellos también son Pokémon o Bicho o Planta, por lo que realmente te pueden salir en humedales, lagos, estanques, en parques, en jardines, etc. Tienes la gran cantidad de 33 Pokémon de tipo Veneno, más que de agua, que hay 32. Bulbasur, Ibisur, Venusur, Odis, Gloom, Vileplum, Whiddle, Kakuna, Vidril. Parece que está haciendo el rap de los Pokémon, desde la primera temporada de Pokémon. Venonad, Venomoth, Belsprout, Whipping Bell, Big Tribble, Ekans, Arbok, Nidoran Macho, Nidoran Hembra, Nidorina, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking. Zubat, Golbat, Grimer, Mook, Koffing, Whishing, Tentacool, Tentacruel, Ghastly, Haunter y Gengar. Pues esos son todos los Pokémon de tipo Veneno. Pasemos a los Pokémon de tipo Fantasma. Se mueve mayoritariamente por los cementerios y las iglesias, pero puedes encontrarlos en aparcamientos por la noche. Son bastante raros. Los Pokémon que puedes capturar, como los Dragón, son solo 3, que son Ghastly, Haunter y Gengar. Pokémon de tipo Hielo. Evidentemente aparecen en zonas nevadas, pero también puedes probar suerte en sitios con hierba o cercanos al agua. Esto es cierto porque a mí me ha salido un Jinx bastante cerca de un estanque, pero Jinx ya sabemos que es tipo Psíquico y Hielo. Entonces, no sé, a saber, puede salir en muchos sitios, ¿no? En total hay 5 por encontrar, que son Jinx, Dugon, Cloyster, Lapras y ya está. Qué poco, ¿no? De hielo. Bueno, sigamos. Pokémon Psíquicos. Raramente aparecen en sitios con hierba, sobre todo si es de noche. Los lugares en donde sí los verás con más frecuencia son los hospitales. Aunque parezca raro, pues sí, salen muchos Pokémon Psíquicos en hospitales. Los 14 Pokémon de este tipo que puedes encontrar son Abra, Cadabra, Alakazam, Drowsy, Hypno, Execute, Executor, Slowpoke, Slowbro, Jinx y Mr. Mime. Pokémon Volador. Se sitúan en parques, jardines y reservas naturales al igual que en los bosques. Son bastante frecuentes. Los 19 Pokémon de tipo Volador que hay en la aplicación son los siguientes. Charizard, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Firou, Farfetch, Doduo, Dodrio, Butterfree, Tubat, Golbat, Cider, Aerodactyl, Gyarados y Dragonite. Bueno, Dragonite no creo que aparezca yo en esos sitios. Pero bueno, a lo mejor si eres nivel, yo qué sé, 53, pues sí te aparece. Acero. Como he dicho, este tipo de Pokémon lo incluyeron en la siguiente sección, que sería Yoto, con los Skarmory, Stilix, etc. Pero bueno, actualmente cambiaron a Magnemite y a Magneton, pasó lo mismo que con los Pokémon de tipo Hada. Así que estos son bastante fáciles de encontrar, sobre todo en estaciones de tren o en vías de tren que estén abandonadas, o dentro de grandes edificios que estén hechos de acero. O sea que, si queréis un Magnemite o un Magneto, ya sabéis dónde pillarlos. Y por último, aparece en la fuente del juego el Pokémon tipo Siniestro, los de tipo Siniestro, pero como no hay ninguno de la primera región que sea Siniestro, pues no va a haber ninguno. Pero aún así se estudiará cuando salga donde aparecen y los tendréis en un vídeo. Pokémon de tipo Siniestro, por ejemplo, pues podrían ser Umbreon, Hundur, que son Pokémon que aparecieron en Yoto. Así que nada, este ha sido el vídeo, espero que os sirva y que me comentéis si es verdad que os salen estos Pokémon en estas zonas. Sí que es bastante general, lo sé, pero no hace falta que os vayáis a la playa, por ejemplo, para capturar un Gyarados, o tampoco hace falta que os vayáis a una montaña a conseguir un Lapras. Así que nada, posibles noticias que aparezcan de Pokémon GO las tendréis aquí en el canal, al igual que vídeos, si me lo pedís en la caja de comentarios. Y estaría genial, genial que me dijerais qué nivel sois más o menos y cuáles son vuestros mejores Pokémon para hacerme una idea de cómo voy, porque yo también estoy súper atrapado con el Pokémon GO. Y por último os dejo abajo mi Twitter en la descripción, porque suelo poner bastantes cosas de Pokémon GO, pues si queréis seguirme y compartir cosas, hacer una especie de feedback entre nosotros, que la verdad que estaría muy bien para aumentar esta comunidad de Pokémon GO, que la verdad que es un juegazo que pinta bastante bien, está súper divertido y es totalmente diferente, porque en vez de estar en casa metido dándole a los botones y estamos en la calle muriéndonos de calor y andando, para capturar todos los Pokémon. Así que espero que os hagáis con todos los Pokémon y como digo, que me lo comentéis. Así que nada, un saludo y nos vemos próximamente en un vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete!